En este vídeo voy a hablar sobre préstamos complicados de solicitar y recuerda que este vídeo es hecho gracias a CréditosYRápidos.com CréditosYRápidos.com donde hay préstamos con bajos requisitos. Cuando se complica solicitar un préstamo suele ser cuando no tienes unos ingresos regulares o cuando tienes préstamos abiertos. Cuando tienes préstamos abiertos o deudas pendientes es recomendable buscar información sobre las reunificaciones de deudas, reunificación de deudas. Que tratan de préstamos más grandes con los que juntas todas las deudas y así esas deudas no incrementan tanto y son más fáciles de pagar o tienes más tiempo para pagarlas. Luego cuando no tienes ingresos regulares algunas veces hay pequeños mini créditos que sí que se pueden solicitar, algunas veces están en CréditosYRápidos.com Pero eso depende de la promoción que haya, a veces dan dinero a mucha gente y luego hay meses o años en los que las tasas de aprobación son más bajas. Si quieres más información sobre pedir un préstamo entra en CréditosYRápidos.com